Salom, ¿qué tal? Muy buen día. Soy Omar Morado de la Kejilá Camino de Maús. Me da un gusto saludarte en un estudio más que tenemos de la sección Tesoros de la Torah, en el que estamos estudiando los 613 mandamientos de la ley. El día de hoy tendremos tres mandamientos, el mandamiento 310, 311 y 312, que encontramos en Levítico 23, versículo 25, y corresponde a los mandamientos positivos 118, negativos 193 y positivos 119. Y estos tres mandamientos dicen así, el 310, descansar de las tareas cotidianas en el día de Yom Teruah, 311, no realizar tareas cotidianas en el día de Yom Teruah, y el 312, el precepto de la ofrenda Musab de Yom Teruah. Así que son tres mandamientos muy similares a los que hemos estado viendo recientemente respecto a las festividades y es el mandamiento que compete al descanso, en este caso de la fiesta de Yom Teruah. Y es muy interesante este día de reposo de esta fiesta en particular. Primer lugar, porque cuando analizamos y estudiamos la fiesta de Yom Teruah, nos damos cuenta que no hay mucha explicación del por cual habremos de reunirnos. Prácticamente, se los voy a leer aquí en Levítico 23, en el versículo 24, dice, Prácticamente son dos versículos los que nos hablan de esta festividad. La fiesta de Yom Teruah, a diferencia de otras fiestas, no tiene una situación histórica por la cual conmemorar. No es como Shavuot, que conmemoramos la entrega de la Torah, no es como Pesach, que conmemoramos la salida de Israel de Egipto. Aquí prácticamente el mandamiento radica en descansar, tener una conmemoración para escuchar el shofar, hacer una santa convocación. Y se vuelve a repetir en el verso 25, Ningún trabajo de siervos haréis, ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Así que, esto lo hace de ser, esta fiesta lo hace, pues muy particular, por esto que acabo de comentar. Porque no tiene mucha información de cómo celebrarse, o cuál es la razón de estar ahí, más que escuchar la trompeta. Y cualquiera pensaría, entonces, sería fácil caer en dejar de considerar guardar este día. Si la única objetivo es reunirse para escuchar el shofar, pues el Eterno sabe que sería fácil tomarlo a la ligera. Y creo que es por eso que, para darle una mayor importancia, se refuerza esta fiesta, obligándonos, por decirlo así, como precepto, el descansar en ese día. Es decir, poner un shabatón. El shabatón son los días de reposo correspondientes a las fiestas. Así como el shabat es semana a semana, en este caso los shabatones, que es un término que se adecuó del término shabat. Este día de descanso que corresponde a las fiestas es justamente para esto. Para que no haya ningún pretexto para no estar ahí. Por lo general, ¿por qué se falta a las fiestas? Porque en muchos casos no se logró el permiso en el trabajo, o pendientes, u otras situaciones relativas al trabajo. Pero si el amo de amos, el señor de señores, el patrón de todos los patrones, nos ordena descansar, nos da ese día libre. Por lo tanto, de esa manera, él nos quita cualquier pretexto para no estar reunidos ahí. Así que este es un mandamiento que no debería tener mayor complejidad. Simplemente es descansar el día de la fiesta de Yom Teruwa. Que en la época del templo, cada una de las festividades se llevaban ciertos sacrificios, ciertas ofrendas. Ofrendas de conmemoración, ofrendas de gratitud, ofrendas adicionales a las cotidianas. Y por eso el mandamiento 312, en aquellos días, tampoco podía pasar desapercibido el llevar este ofrecimiento al templo, que se le llama Musaf, en este día de fiesta. Entonces, bueno, pues parece simple y creo que lo es. Creo que es bastante simple. Los mandamientos del Eterno no son gravosos, dice Primaria de Juan 5.3, que los mandamientos de Dios no son gravosos. Por lo tanto, jamás deberíamos de verlo como una carga. Al contrario, deberíamos de verlo como la oportunidad que nos da Dios de acercarnos a él. Como una bendición que tenemos como sus hijos de poder obedecerle. Y en este caso, la fiesta de Yom Teruah, aunque como leímos, no hay aparentemente una razón más allá de por qué estar ahí, cuando estudiamos algunos textos de la literatura judía, como el Talmud, y estudiamos estos pasajes y este entendimiento del shofar, de las trompetas a la luz del Nuevo Testamento, llegamos a la conclusión de que este día será el día en que regrese el Mesías, será el día de la resurrección de los muertos, será el día en que seremos reunidos, finalmente, en los cielos, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Así que ahora podemos entender mejor por qué hay que descansar. ¿Por qué? Porque si estamos afanados, si estamos trabajando, pues significa entonces también que no es importante para nosotros. Así que los shabatones son una muestra también de que estamos al tanto de las fiestas, de que son importantes para nuestra vida, en nuestro calendario, que las estamos planeando. Y es algo que no solamente lo dejamos para nosotros, sino también para nuestros hijos. La fiesta de Yom Teruah ha pasado prácticamente desapercibida en el cristianismo. Y en el judaísmo ha quedado también casi reemplazada por la celebración del Año Nuevo llamado Rosh Hashanah. Pero para nosotros que creemos que Yeshua es el Mesías tiene un valor muy especial. Entonces también es simbólico, porque si el Eterno nos ordena descansar en el día en que el Mesías regresará, es también una muestra profética de lo que sucederá. Que cuando finalmente el Mesías regrese, entonces vendrá el reposo que todos anhelamos. Y que es lo que dice en la carta a los hebreos en el capítulo 4, que hay un reposo que aún está por venir. Y cuando escuchemos el shofar, ese reposo finalmente llegará. Que el Eterno te bendiga y te permita seguir aprendiendo de estos mandamientos. Y que se conviertan en nosotros una luz, que sean como una luz y una guía para todo lo que hagamos en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Shalom. Y que Dios te bendiga.